bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla ya que este vídeo ya que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de gmail olvidada para poder recuperar nuestros dispositivos tenemos que estar conectados a una red de wifi este dispositivo lo vamos a recuperar sin necesidad de utilizar la pc este método es simple vamos a darle aquí dice no copiar y como podemos ver contamos con un bloqueo de pantalla un patrón que no sabemos que vamos a dar aquí ya dice usar mi cuenta de google pero si tampoco se sabe en la cuenta de google entonces vean el vídeo tutorial paso a paso hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a decir vamos a devolvernos hacia atrás hacia atrás vamos a darle varias veces hacia atrás hasta llegar inicio aquí en inicio le vamos a dar varias veces a la pantalla a la pantalla luego se nos va a ir hasta acá le vamos a dar hacia atrás hasta donde está la red de wifi luego le vamos a dar a que dice ver todas las redes wifi luego le damos a dice agregar una nueva red y luego le vamos a dar aquí a este código qr y luego le damos aquí a el icono de galería y luego le damos a quien dice reciente y está luego vamos a sostener galería y luego vamos a buscar acceso o permiso alguno de los casos puede que te salga permiso vas a dar clic ahora en almacenamiento luego le vas a dar todas las aplicaciones dando aquí vamos a escribir la lupita vamos a escribir chrome chrome vamos a esperar que cargue no sale borrar la primera letra luego seleccionan chrome luego de la que dice abrir abrir aplicación de edad que dice no gracias y luego vas a escribir aquí nuestra página oficial que se llama de ibis el vamos a escribir la de ibis el o l va a aparecer aquí de primera le vas a dar clic vamos a esperar que cargue nuestra página va a salir acá android en tv llamando y de tv la página oficial que vamos a dar clic y luego vamos a buscar una entrada que dice vamos a buscar una entrada que dice a pp vamos a buscar una entrada que dice a pps de ibisel vamos a seleccionar esta entrada aparecer aquí a pps de ibisel que es la que vamos a seleccionar le damos clic ahora vamos a buscar la siguiente aplicación la siguiente aplicación la siguiente aplicación aquí no va a salir ahora ajuste esperar que salga ajuste ajuste o seleccionamos ajuste luego nos llevaría a este apartado le damos a que dice hace su directo vamos a devolver si no nos deja entrar vamos a seleccionar bloqueo de pantalla para ver si nos deja agregar un bloqueo de pantalla pero si tampoco nos deja dejar el bloqueo de pantalla entonces vamos a seleccionar activity manager para ir lo que es a la gala sector no nos abre tampoco si no nos abre ninguna de esas opciones entonces le vamos a dar a que los tres punticos que vamos a dar a quien dice ayuda y comentario presionar ayuda y comentario a esperar que cargue la página luego lo vamos a dar aquí vamos a escribir el éte como suena del éte y seleccionamos situación aquí abajo con la rechita sale el éte y sabe apps android que vamos a dar clic y luego nos sale cómo borrar aplicaciones de un disco cuando la primera ahora cuando cargue aquí salen unos números el número 1 mis expresiones para ir a la configuración de la app listo luego de haber hecho eso nos vamos a las últimas opciones y aquí vamos a encontrar lo que es los servicios de google bueno pero todavía no lo vamos a desactivar vamos a buscar aquí a las vamos a seleccionar esta opción le vamos a dar en abrir vamos a esperar que cargue le damos en aceptar aquí vamos a escribir y escribimos activity manager aparece le vamos a dar que cargar aquí nos va a pedir una cuenta samsung si no tienen una tienen que crear una nueva cuenta en un dispositivo bloqueado luego que la creen y inician sesión bueno que ya después que inició sesión la aplicación se va a descargar solamente vamos a esperar a la aplicación y te pide que actualice la aplicación bueno la actualizamos esperamos unos segundos por completo nos devolvemos hacia atrás antes que instale toda la aplicación que nos lleva a inicio nos volvemos hacia atrás esperamos que se actualice y luego si volvemos a entrar a volver a entrar en lo que vamos a hacer ya la aplicación a la que la ponemos para aquí de activitín aquí delante ayer tal el grado no hay arroba ración se instaló o no instaló correctamente no le damos aquí para activity manager no descargó porque no se actualizó la aplicación volvemos nuevamente a instalarla cuando ya instale nos devolvemos hacia atrás hacia atrás y atrás ahora sí vamos a buscar los servicios de google le damos en desactivar inhabilitamos la aplicación bueno parece que se nos devolvió hacia atrás bueno no se preocupen si se nos devolvió hacia atrás entonces nos volvemos hacia atrás nuevamente y aquí vamos a escribir a la sector vivir a la sector se nos devolvió hacia atrás entonces escribimos aquí en la búsqueda a la sector le damos a la información de la aplicación le damos en abrir ahora vamos a escribir aquí y viti manager le damos clic a la aplicación ahora aquí en la lupita vamos a escribir w y z ahora le vamos a dar a quien dice configuración de android y aquí vamos a darle a quien dice predferred set un usar le vamos a dar clic vamos a esperar vamos a dar nuevamente y dice proteger a su teléfono dibujen en un patrón vamos a ver si nos deja agregar la contraseña vamos a ver si nos deja agregar la contraseña vamos a bloquear nuestro teléfono para darlo lo aprendemos y parece que si no ha dejado agregar lo que es el propio de pantalla donde volvemos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás nuevamente y aquí vamos a escribir el mail le damos clic le damos en abrir le damos en entendido le damos habilitar a la aplicación le damos en activar y volvemos hacia atrás 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 para salir no de una vez cerrar esta ventana cerramos cerramos ahora sí hacia atrás bueno entonces lo vamos a reiniciar vamos a reiniciar lo si no nos deja avanzar vamos a iniciar si a ustedes de pronto en caso de cuando no les sale agregar lo que es el patrón pero le queda la pantalla titulando lo que tienen que hacer es restablecerlo formatear si no les sale así como vamos a bloquear el teléfono vamos a agregar el bloqueo de pantalla vamos a dar aquí en entendido vamos a esperar que inicie inicie y me titila la pantalla pensé que me iba a dar acceso a inicio le había explicado anteriormente si queda así con la pantalla titilando entonces lo que vamos a hacer es formatear el teléfono vamos a apagarlo ahora vamos vamos a esperar que se apague por completo y vamos a presionar botón de encendido y botón de volumen arriba al mismo tiempo cuando el teléfono inicie soltamos botón de encendido y sostenemos el de volumen arriba para poder entrar al modo recobre no entremos al modo recobre y le damos aquí donde dice web data factory reset bajamos ahora con encendido seleccionamos ahora bajamos donde dice factory data reset y con encendido volvemos a seleccionar y ahora en la primera opción con botón de encendido para que nuestro dispositivo se pueda reiniciar ahora cuando inicie lo que vamos a hacer conectarnos a la red de wifi para poder culminar lo que se ahora en unos segundos nos saldría y nos daría la opción para poder omitir nuestro dispositivo nuestra cuenta que tenía anteriormente ya no te va a pedir te va a dar la opción de poderla omitir ya vamos a dar aquí donde dice no copiar darle siguiente si se nos devuelve hacia atrás le damos siguiente vamos a darle aquí en omitir le damos en omitir vamos a esperar le damos en aceptar ahora le damos en omitir nuevamente y ahora nos daría lo que es acceso para poder configurar nuestro dispositivo y así poderlo recuperar le damos en omitir le damos en siguiente le damos en finalizar y esto sería todo de este nuevo video tutorial aquí estamos en los últimos pasos como pueden ver hemos recuperado nuestro dispositivo de una manera muy fácil y muy sencilla yo 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 yo